Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, debido a las labores de remodelación que se están llevando a cabo desde hace dos años en el corredor del Monumento a la Revolución y Avenida Juárez, decenas de árboles de gran tamaño y muchos de mucha edad han sido ya talados y sustituidos por unas especies de baja tasa de sobrevivencia, como es el caso de las palmeras. Ante esto, la organización ambiental Alarbo, AC, se manifestó en contra. El gobierno del Distrito Federal nos está dando gato por liebre porque están talando por todos lados árboles grandes, fresnos, jacarandas, para habilitarlos como jardines, incluso como una especie de plaza, como una especie de tianguis.